Tú me guías por el tao de las tinieblas, me recoges y me caigo, me quiebras Guardamos la esperanza en un tarro, tú vas y lo entierras Deseamos la muerte abrazar su morada, aunque tenga la puerta cerrada No sé si habrá un momento de irme o me iré, pero nunca serviré Dime si recoges lo que siembras y crees, en su la que yo querés Cuando una energía sin explicación nos mueve y nos mueve, uno, dos y tres Afuera llueve y que, emano mi dosis, calor y amor en CDs Viejas posis me dan lo que busco, mi fusco y mi ambrusco en MP3 Por los montes van, trota la guardia en vencide de Gengis Khan Antes solían llamarse amantes, ahora son almas errantes del mar Sus ojos vacíos y llenos, sus ojos vacíos y llenos Porque ya nada echan de menos Matan para no perder la locura, porque solo mueren por su montura Por los montes van, trota la guardia invencible de Gengis Khan Antes solían llamarse amantes, ahora son almas errantes del mar Sus ojos vacíos y llenos, porque a nadie echan de menos Matan para no perder la cordura, porque solo mueren por su montura Gengis Khan Gengis Khan Gracias por ver el video.